Gracias, Amado, Carolina, gracias también a Francia y a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Hoy es miércoles 23 de junio, tomen en cuenta la fecha. Miren, hoy quiero hablar de un tema, o de varios más bien, muy interesantes, muy importantes y es con relación a lo sucedido con el chofer de Iván Ruiz. Anota la fecha de hoy porque van a querer torcer la historia de eso para justificar y tapar lo que realmente salió a relucir ahí. Iván Ruiz, del show del mediodía, hace unos días se peleó con uno de sus talentos, Abigail Soto, quien era una especie de botella del PLD y lo tenían ahí para defender al PLD. Eso se da en los programas de televisión, se da que haya un representante de cada sector. Cuando llega el PRM se da una situación, el gobierno del PRM se da una situación y entonces Abigail Soto lo sacan. Incluso él admitió que dirigentes del gobierno le habían pedido que lo sacaran, él lo admitió públicamente. Pero él justificó eso en una discusión con Abigail, lo que sea, bueno, lo que hay que está afuera. Abigail cuando sale se enfrenta en un dimes y directo con Iván Ruiz, hay imágenes de muchachos, de Iván Ruiz. Y entonces Abigail Soto dice, oigan esto, con antelación, hace como un mes de esa discusión. Dijo Abigail que Iván vivía criticando la corrupción pero se beneficiaba de la corrupción. Y dijo que Iván Ruiz tenía dos oficiales asignados, dos, incluyendo uno que era su chofer, y además tenía un helicóptero de la Fuerza Aérea, de la Armada, oigan esto, sin un helicóptero a su disposición. Lo dijo Abigail Soto. Él es por lo menos asimilado de la Fuerza Aérea. Vamos para allá. Cuando Abigail Soto lo dijo, por la persona que lo dijo, como hay aquí una efervescencia, nadie le dio importancia a eso, nadie le hizo caso. Ah, eso es lo que es un peledeísta. Usted no tiene moral. Váyase de ahí. Normal en las sociedades. Pero que resulta, oh sorpresa de la vida, matan al chofer, lamentablemente, y a su esposa, al chofer y a la esposa de Iván Ruiz. Y sale en lo periódico en primera plana que era un oficial de la policía. Y la gente se espanta y dice, ¿cómo? Ah, pues era verdad lo que decía Abigail que no le hicieron caso porque era peledeísta. ¿Lo ven? El escuchar la cosa con pasión. Vamos a escuchar qué es lo que dice. Vamos a investigar, independientemente de quién lo diga, y vamos a ver qué dice la investigación. Resultó que Iván Ruiz tenía como chofer a un oficial de la policía. Oigan esto, señores. Pero además tenía otro asignado. Y dice Abigail Soto, que yo no tengo por qué creerle, pero tampoco tengo por qué no creerle. Es el Estado que tiene que investigarlo. Que cuando Iván Ruiz tenía que ir a Samaná, ciertamente veíamos que ya hacía el reportaje, era en un helicóptero de la Fuerza Aérea. Que cuando tenía que ir a una cooperativa, imagino que es la cooperativa Mamoncito, que es la que él le trabaja, porque se ven los anuncios y eso, en su programa, que está supuestamente en el Cibao. Yo no sé dónde está. Si lo pueden buscar, a ver dónde está la cooperativa Mamoncito. Ahí en producción. Mamon. No sé. La Mamoncito. Cuando tenía que trasladarse de la capital, allá era un helicóptero de la Fuerza Aérea que le tenían a disposición. Y ciertamente, cuando tú vas y revisas todo el historial del programa del show de mediodía, Paulino Sen, que era el ministro de defensa de ese momento, estaba con un espacio prácticamente abierto en el show de mediodía. Lo trataban como una especie de rey. Incluso llevaban cámara a su despacho y hacían unos reportajes durísimos. Lo mismo que hicieron con el ministro de educación al entrar. Lo mismo que hicieron con el ministro de educación cuando entró. Anoten, anoten, señores, para que ustedes después puedan sacar conclusiones. Y nadie se dice, bueno, póngame el Twitter. Para que ustedes vean, eso es, dice Roberto Cavada, este, no, no, no le voy a poner ningún cualificativo, insensibilidad. La gente se preocupó más porque el chofer era policía militar que por las muertes. No, la gente se indignó por la muerte. Por la gente se indignó más porque un comunicador que vive criticando la corrupción y los privilegios y vendiéndose de independiente y que él no coge beneficio, tuviera dos oficiales asignados. Tuviera beneficiándose con una seguridad que la puede pagar él y que yo se lo esté pagando. De los cuartos míos y usted, de camarógrafo, pagándole seguridad a un tutumpote que recibe muchísimo beneficio y que puede pagar su seguridad privada. Ah, no, le tenían dos asignados. Ahora, no, yo lo pagaba. Mentira. Mentira. Aquí todo el mundo sabe que muchísimos comunicadores y empresarios tienen policía asignado y eso no debe ser. Y hoy critican la corrupción de la que tú te beneficiaste, aparentemente. O sea, si no. Y por eso ustedes ven el Twitter, muchachos. Hay una fotografía de Twitter, para que ustedes vean que fue tendencia. Dos días, pónganlo full pantalla. Tendencia número uno en República Dominicana, la gente dándole funda porque esa misma sociedad que tú alimentaste con morbo te dio para atrás y te acabó. Porque vivías criticando, vivías criticando cuando tú te estabas beneficiando, igual que lo estás haciendo ahora, recibiendo millones de pesos, coño, del gobierno a través de mi entero de educación. Búscalo para que ustedes vean, productor de la cuestión esta de educación. ¿Y qué hizo él? Entrevistó de una vez una entrevista exclusiva al Ministro de Educación. ¿Qué buscaban con eso? Beneficio, señores. ¿Está mal eso? No, no está mal porque eso es parte de la comunicación. Lo que está mal es que tú critique cuando tú lo haces. ¿Eh? Criticando, corrupción, beneficiando a la gente que no se debe. Cuando tú te estás beneficiando, hipócrita. Eso es lo que tú eres. Te lo había dicho anteriormente, pero nadie me hacía caso. Como no, cojan ahí. Por otro lado, porque el tiempo es el mejor descubridor de las cosas, pero yo siempre apuesto a eso. Tiempo al tiempo. Tiempo. Por último, preocupa a la Procuraduría General de la República. Una pregunta a la gente pensante. ¿Por qué hoy Miriam Germán es Procuradora General de la República? ¿Alguien me puede responder en este programa? Ustedes que son gente pensante. Francis, ¿tú sabes por qué Miriam es Procuradora General? Amado, ¿tú sabes por qué? O sea, ¿cuáles fueron las condiciones que ella mostró? Bueno, 40 años. ¿Por qué la eligieron? Yo pienso que ella cayó en gracia por el problema con Jan Alain y todo el mundo sabía que su designación no iba a ser criticada, sino aplaudida. Porque al morbo, a la gente le gusta el morbo y al morbo le gusta la retaliación. Lo está diciendo Amado, no yo, ¿verdad? Sí, es que yo te voy a decir una cosa. Esa es la realidad. Miriam no tiene el perfil de un procurador, de un abogado que pueda ser. Ella se ha pasado toda la vida siendo juez. Yo lo dije en su momento. Y el juez piensa de manera diferente al Ministerio Público. No tiene, no tiene investigación. O sea, lo de ella no es investigación. Ella ve la vida desde el punto de vista de cómo la ve un juez. Por eso ustedes no la ven que va a ninguna parte. Los procuradores normalmente siempre están en la calle visitando las cárceles, revisando todo. Ella no sale de su oficina. ¿Cómo hacen los jueces que no salen? Míralo ahí. ¿Por qué es procuradora? Por el chisme, por el atropello de que fue víctima, porque fue un atropello de parte de ella, y por eso la pusieron ahí como una especie de venganza, de empátate la hora. Da, da y preocupa la procuraduría porque está pasando lo mismo ahora. Lo mismo que le hicieron a ella, es posible que esté pasando ahora con la otra. Por supuesto, hay que aclarar para que la gente no malinterprete que eso no quiere decir que doña Miriam no tenga prendas como abogado y como funcionaria honradez, honestidad, conocimiento jurídico. Nadie está cuestionando su honradez ni nada de eso. Estamos diciendo que no era la persona idónea para la procuraduría y que la pusieron ahí por una coyuntura política para, verdad, complacer el morbo de un grupo que estaba presionando Uchilora. Hay que decirlo, Marino Zapete, Vaina de Altagracia Salazar, ¿cuánto? Que ella le cayó a la venganza para que se le empatara. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho resentimiento en la comunicación. Mucha gente que aprovecha y que no sabe deslindar una cosa de la otra, que no sabe quitar colores y que prefieren sangre y morbo para aplaudir aquello de Roma, de darle pan y circo al pueblo mientras nosotros hacemos lo que nos va la gana aquí detrás. Mi candidato era Emanuel Esquea Guerrero. Emanuel Esquea Guerrero. Yo lo dije muchas veces aquí y lo mantengo, lo usted. Era el hombre ideal. Mira, no va a visitar una sola cárcel de este país. No, es imposible. Además, doña Miriam, está una mujer con 50 años. Cuando la nombraron, tú la viste, entró de mano. Hay que agarrarla para caminar prácticamente. Bueno. Bien, gracias a Yerlian la Antigua. Señores, nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Hay más contenido. No se vayan.